Bueno, llegamos el día lunes en la noche a Córdoba. Comenzamos con una gira en reuniones con la directora de turismo de Córdoba, con el intendente de Carlos Paz. Estamos aquí en General Belgrano con representantes del turismo y vamos a tener otros recorridos más en esta misma zona. Lo importante para nosotros es venir a aprender cómo se genera el relato turístico y cómo se consolida la industria turística en toda la provincia de Córdoba. Este es un turismo de sierra, es un turismo con intereses especiales, con festividades muy marcadas y que tiene muchas cosas en común con lo que es nuestra ciudad, con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad. Nosotros tenemos en Limache una ruta cervecera, tenemos una ruta gastronómica y una ruta de festividades religiosas. Por lo tanto, es perfectamente compatible con la realidad que ustedes tienen acá y que nuestra industria turística es bastante incipiente, está recién partiendo, está recién consolidándose y consideramos importante venir a conocer la experiencia de un lugar que ya tiene bastantes años de adelanto en comparación a nosotros y que obviamente este aprendizaje nos permite también bajarlo hacia el resto de los empresarios turísticos y generar este vínculo público-privado que es clave para el desarrollo turístico de cualquier zona. ¿En lo que va de recorrido, qué es lo que más le ha impresionado? Bueno, la identidad que tiene Gerard Belgrano es impresionante. El cómo una ciudad, desde su ciudad, genera una festividad y esa festividad representa la identidad de un conjunto de personas y eso le da la sustentabilidad a la industria turística. Finalmente, el concepto de identidad y ese consenso que existe social en torno a la identidad de un lugar es finalmente la que permite generar la proyección. Es lo que nosotros tenemos que trabajar y es lo que queremos y es lo que hemos venido a buscar con esa experiencia. O sea, conversamos un montón de temas súper interesantes. Creo que esta gira ha sido muy valiosa para nosotros y nos permite ya pasar a una segunda etapa. Somos una comuna que está partiendo con el tema turístico y creemos que esta segunda etapa ya puede ser empezar a trabajarse en el concepto de la difusión y el cómo se comunica las riquezas que tiene una ciudad. Ustedes también tienen una fiesta de la cerveza. Así es. En el mes de enero nosotros tenemos nuestra propia fiesta de la cerveza. Somos una ciudad que tiene una industria cervecera, que tuvo una industria cervecera donde prácticamente el 80% de la ciudad vivía en vinculación con la industria. Existen los típicos poblados de obreros tipo ingleses con la industria al lado. Y hoy día hemos rescatado ese concepto de la fiesta de la cerveza hace dos años que se está realizando, que se ha retomado. Y la verdad que en comparación a la que ustedes tienen, claramente hay muchos aspectos comunes que nos permiten pensar que puede ser una festividad que se puede seguir proyectando en el tiempo. ¿Dónde está ubicada su ciudad y cómo es de grande? La ciudad de Limache está ubicada en la quinta región. Forma parte de lo que se denomina la provincia de Marga Marga. Estamos a una hora de Santiago, a 20 minutos de Viña, a 40 minutos de tren desde Valparaíso, 25, 30 minutos de Valparaíso. Por lo tanto, una persona que viaje en avión desde Córdoba, que tome el avión a las 7 y media de la mañana, perfectamente puede estar almorzando en Limache a la 1 de la tarde. Somos una ciudad que estratégicamente y logísticamente está muy bien ubicada, está en el corazón de la quinta región. Y eso nos permite pensar que las personas que, por ejemplo, hoy día trabajan en Santiago pueden vivir en Limache, las que trabajan en Viña pueden vivir en Limache, y compatibilizar ese turismo tradicional de costa que muchas veces se hace con este turismo de sierra que ustedes tienen muy desarrollado y que nosotros pensamos proyectar. Continúa ahora su recorrido por otras localidades de Calamuchita, como nos menciona. Así es, así es. Vamos a... Los Reartes. Los Reartes y... La Cumbrecita. La Cumbrecita. Gracias por la ayuda. ¿Cuándo estarías retornando ya? Estamos retornando mañana, mañana a las 7 y media de la tarde, a las 7 y media de la mañana, estamos tomando el vuelo ya hacia Chile. Hace un viaje de 72 horas, express, con muchas reuniones, con conocer y nos vamos con una maleta llena de conocimiento y aprendizaje.